Estamos en la perferia Requena con mi amigo Jimmy por favor sígueme la cámara por favor Jimmy otra vez le encontramos a Mauricio hermano ¿Cómo? ¿A Mauricio qué? ¿O sea que tú eres caserito hermano? No, tu padre mira lo que yo estoy haciendo es verificar el trabajo de los estilistas de los barrios Mauricio pero en el centro es igual hermano ¿Por qué? ¿Y tú vives en el centro? Justamente es lo que estoy corroborando pues hermano ya El trabajo es igual de profesional pero no sé por qué ellos dicen que ellos cobran barato que encima son nacos Si yo veo el trabajo igualito No, no, no aguate aguate hermano Aquí nos encontramos con mi amigo Jimmy Jimmy me estaba comentando que es un profesional Jimmy ¿Ustedes han aprendido a peluquería por fin solo o se ha estudiado? Ahí está las cámaras más, defíndete Naco Yo soy de acá como digo Ya perdí en Calamil, soy de Lima Y trabajo en las mejores peluquerías en Lima De metro de Alcázar al frente de peluquerías de lujo Yo no sé cualquier persona Ay 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 señores El corte normal está 24 soles de varón Dime Jimmy En metro de Alcázar ¿Cuánto está el corte de cabello ahí? 24 soles de varón y 50 soles de mujeres normal Mauricio parece que sabe ¿Ah? Sabe hermano, sabe Como digo sí Efectivamente Jimmy ¿Y cuánto cobras tú el corte acá? 5 soles normal Naco 5 soles Mauricio ¿Y cuánto te cobran en el centro? 15 lucas y 16 15 y 16 lucas me acuerdo hermano ¿Cuánto está acá? 5 lucas 5 soles y mujeres 10 soles Mujeres 10 soles Avanza, avanza, avanza 5 lucas para viernes Ahí está bien Este Jimmy Los peluqueros del centro Dicen ustedes Los estilistas Perdón Igual igual es Mauricio Peluquero, estilista Es diferente ¿No? Diferente creo que ¿No? Bueno los estilistas Dicen que ustedes La gente Los peluqueros de Barriá Son nacos Nacos Avanza, 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 avanza Debe decir que son nacos Que ellos son profesionales Porque están en el centro Igual es todo Como digo este No porque estamos así en Barriá Y dicen que son nacos No Ya estoy yo puedo poner mi peluquería En el centro No es simplemente Que mucha competencia en el centro Ay, 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 claro En Barriá De acá me dicen Ay que es de Barriá Normal Tiene más gente En el centro Nos mosqueamos Ahí ves Jimmy, señor Un ratito Un ratito, señor Mucha competencia ¿De qué? De peluquerías De peluquerías Ay, ya es de peluquería Pero más ¿Y tú qué estabas pensando? Yo estaba pensando Otra cosa, hermano No lo voy a decir Con mucha competencia Sí, ya de más poca Yo veo así Me voy al centro Jimmy Jimmy, dime Dime una cosa Este ¿Dónde te sientes mejor? Si tú te pones Peluquería acá ¿Te sientes mejor acá? ¿O en el centro? Si ya quieres Acá Porque acá Veo Tengo que hacer El colenio Bien más amplio No me falta O sea, te falta Más mano Sí, la mano Ahí Jimmy ¿No quieres un ayudante? Ah, sí, sí Jimmy Jimmy No te preocupes Jimmy Que este Está bien, ¿ah? Porque es También de la No, está bien Oye, Jimmy Invita a la gente A que vengan A tu peluquería, hermano La peluquería reyquena ¿No es así? Invita a toda la gente A la peluquería reyquena Naco Porque acá viene También viene a peinar De acá De los Jenny En el Perú Una bailarina Ah, ya Los Jenny Este Ay, ay, ay Hermano Caramba ¿Cómo es que no viene a la parana? Gordito ¿Cómo es que no viene a la gente A los asentimientos humanos? Bien Vienen, hermano Si no que falta promocionarlos Ya Justamente Estamos promocionando Claro Los estilistas Oye, hermano Ya ves Más vienen a los humos También Pero, hermano Dile a los otros De seguidas al centro Por gusto Pago demasiada plata Me hacen igual No más que a la cama Ya ves Tampoco llengua Le digo O sea, acá también Sin llengua Está bien profesional Efectivamente Y ponen así Dos Una chica Primera Mira, hermano La mano profesional, hermano Primero ha venido uno Después ha venido otro De la farándula, ¿sí o no? Sí, sí Ya ves, hermano Oye, mal vicio ¿Qué? La ciudad de Don Reya También queda Un pago allá En cada vez pago un mes Pero sí me hacen buen trabajo Efectivamente, hermano Así es La gente ve Mucha gente con buen trabajo Claro Oye, lo importante, hermano Que es igual El trabajo es igual ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? El aguaje El aguaje El aguaje El trabajo Es igual, hermano Lo que pasa, Jimmy Lo que pasa es que este Está pensando en el aguaje Como le gusta esta vaina Está metiéndose Harto aguaje Para que ya le comenzó No, no, no No me estoy metiendo Estoy comiendo harto aguaje No me hagas alegrar Por gusto, hermano Ya Jimmy Invita a la gente De Pucalpa Fernando El centro Que vengan por acá Como digo Está más cómodo Pero sí Un buen trabajo Profesional Y espero que sí De verdad Que sigan bien Toda Bastante gente De todas las partes Bien Así acá Ahí, ahí, ahí Listo Esto es Guerra de Tijera Y vamos a visitar Otros, este Otros alumnos de belleza De diferentes sentimientos Vamos, hermano Síganme, por favor La cámara La cámara viajera Vamos, síganme Amigos de puta Ay, ay, disculpenme Mira, yo estaba queriendo robar Síganme Estoy saliendo con un chabón Ya más de un año Van Casidón